A continuación vamos a hacer la siguiente división. Mirad, como en el divisor tengo el número 2, en el dividendo tengo que coger o cortar un número igual o mayor, más grande. Así pues, cortamos el 6. Y ahora decimos la tabla del 2, cuyo resultado sea 6 o se acerque. En este caso, 2 por 3. 2 por 3 es 6, se lo restamos al 6. 6 menos 6, 0. Seguidamente bajamos el 4, que lo colocamos a la derecha del 0, aquí. Y ahora lo vimos, la tabla del 2, cuyo resultado de 4 se acerque. En este caso, 2 por 2. 2 por 2, 4. Hasta 4, decís siempre la palabra hasta, 0. Bajamos el 9, que lo colocamos a la derecha del 0, del último que nos ha sobrado. 9. A continuación, la tabla del 2, que me dé 9. O se acerque el resultado. 2 por 4. 2 por 4, 8. Hasta 9, 1. Bajamos el 7, que lo colocamos a la derecha del 1, aquí. La tabla del 2, cuyo resultado se acerque a 17, a 8. 8 por 2, 16. Hasta 17, 1. Bajamos el 8, que lo colocamos a la derecha del último resto. Aquí. La tabla del 2, cuyo resultado sea igual a 18, se acerque. 2 por 9. 2 por 9, 18. Hasta 18, 0. Bajamos el 5, que lo colocamos aquí. La tabla del 2, cuyo resultado se acerque a 5, a 2. 2 por 2, 4. Hasta 5, 1. Y por último, bajamos el 3, que lo colocamos a la derecha del último que nos ha sobrado. Si os dais cuenta, siempre es el mismo mecanismo y parece una escalera. ¿De acuerdo? La tabla del 2, cuyo resultado se acerque a 13, a 6. 2 por 6, 12. Hasta 13, 1. Y hemos concluido. El resultado de esta división ha sido 3.248.926. Y de resto, residuo, lo que nos ha sobrado, ha sido 1. Número 3. 11. 12. 12. 13. 13. Gracias.